Dele pues a Isaias Bueno pues allá va Isaias con la abuela y aquí va Paolita con Zulmi Bueno Bueno como pueden ver pues ya vamos de camino para nuestro nuevo hogar con los abuelitos Ya pueden ver que ahí va Isaias con la abuelita Mela Solamente así hacemos salir a la abuela ¿Cómo se siente doña Beatriz? Pues bien bien contenta porque venimos a nuestro nuevo hogar Digo nuestro nuevo hogar porque ahí paso la mayoría de tiempo con ustedes y con los abuelos Más que todo con los abuelos Y aquí va la abuela Mela Salude abuela, salude Va la reina de la casa Salude Salude Va la reina Salude la cámara Aquí, aquí Salude la cámara Salude, salude Ahí va la princesa Como pueden ver Ahí va Isaias Y ya casi estamos llegando a nuestro hogar Allá no se pueden ver a Paola y a Zulmi La verdad que vamos a extrañar ahí estar en Doña Estar ahí con prenda también verdad porque ya teníamos rato de estar ahí Pero esta casa está Vamos a estar mejor Más tranquilos con los abuelos Ahí viene Zulmi Y ahí viene Paola Hola Paolita Hola Hola Bueno ya van a ir Llegó a su nueva casa la abuela Miren, miren nada más Y así es nuestra primera noche Acá En el nuevo hogar Y el abuelito felino está allá afuera Con ganas de ir a la iglesia Pero como aquí se oyen los cultos, ¿verdad? Por eso es que él está acá Abuelo ¿Cómo está? Aquí, bien ¿Contento? Contento, está bien Qué bonito va Que cerca le quedó la iglesia Aquí cerca se va a poder gozar Aquí cerca se va a poder gozar Le digo Y pues de repente Nos vamos para ahí también De repente nos vamos para ahí también Bueno ahorita porque ya terminamos tarde Ya venimos tarde No porque hubiéramos ido hoy Pero bueno Vamos a ir conociendo los horarios de culto ahí Para Poco a poco Sí, se va a mover Ya estoy viendo el horario para Prepararnos Vamos a dejar un rato ahí al abuelo Entonces por acá Bueno ahorita no he encendido el foco, ¿verdad? Para que esté el abuelito ahí más tranquilo Y aquí pues así es como quedó ya ordenado Miren nuestra primera noche acá en la nueva casa Por ahí está la abuela Enorme cuarto le quedó a la abuela Gran cuarto Solo para la abuelita Yo dijo la abuelita Quiero estar a la par Donde haya ventana Y como la abuelita Emma ya no vino No porque ahí le hubiéramos metido su camita también Aquí ve Cabalca bien a dos camas Ahí está la abuelita ya Le voy a apagar la luz Ah, creo que la luz Se apaga de aquí afuera Ya ahí ahorita pues ya ¿Cuál será la luz de aquí adentro? Ah, esta es Le voy a apagar la luz a la abuelita Bueno ahí solo le vamos a conseguir una cortina Para que ella pues Este más tranquila Ya le apagamos la luz Bueno ahí está el cuarto de la abuela El más grande le tocó a ella Por acá pues ya Ya casi quedó todo ordenado Por este lado está la cama del abuelito felino Ahí está, miren que bonito quedó ¿Qué más? Por este lado está la refrigeradora Bueno y yo me tocó por acá, verdad Este ya que mi cama es grande Me tocó Bueno no me cabía Bueno la verdad que Solo son tres cuartos Solo son tres cuartos Y pues preferí que los abuelitos Estén En los cuartos Y yo pues aquí A ver como Arreglo Estoy pensando poner la cama acá De este lado Pero eso lo va a hacer Lo voy a poner Lo voy a hacer más después De este lado, verdad Para A la parte de la ventana Para que me Me dé aire Y así es como Estamos acá Ya más Más amplios Más tranquilos Por aquí quedó ya La estufa Trastero Etcétera Y el abuelito René Pues quiso quedarse Aquí afuera Miren como pintamos Aquí afuera Color Mandarina ¿Quieres ver? ¿Qué es? No O bien va Color mandarina Ah bueno La pila Tengo que pintarla También ahí Pues me acuerdan Y el abuelito René Está de este lado Él dijo Yo me quiero quedar Allá afuera Solito Ella cerró la puerta Solo es de poner Unas cortinitas Aquí en las ventanas En esta ventana Eso está bueno Eso está excelente Y aquí está La otra ventana Así que el abuelito Ya no va a sufrir De calor Va a estar bien Miren por acá Los baños Se pintaron también De color Mandarina Entonces así está Uy Ya choqué por acá Así es como quedó De colorido Lleva tres colores Este color de afuera Mandarina Un azul acá Un celeste Perdón Ah por aquí está la mesa Pues hay que arreglar la mesa Para que se vea bonito Con sus sillas Una mesa pequeña ¿Verdad? Queremos Bueno cuando Primero Dios Me paguen Yo compro Una Otra mesa de estas Para que sea más Larga Para unirlas Bueno entonces Así es como estamos Distribuidos Pues yo poco a poco Iré arreglando Mi lugar Pienso poner una cortina O una Unas colchas Por acá Verdad Porque la verdad Si me pongo a meter Tabla Y eso Pues Bueno para empezar Ahorita no hay Pero igual Pues Estar trabajando Verdad Para otra Para otra casa Y Pues primero Dios Un día Vamos a tener Nuestra Nuestra propia Vivienda Pero si voy a poner Unas cortinas De ahí De esos postes Para la pared Y de aquí Para allá Pero primero Dios Eso lo voy a hacer Después Y pues así como Estamos distribuidos Los tres cuartos El cuarto más grande El de la abuelita Mela Y pues Como les digo Lastimosamente La abuelita Enma Ya no quiso Estar con nosotros No porque ella Aquí hubiera estado Sin estar pagando Alquiler Sin estar pagando Alquiler Y Y pues supuestamente Ella si iba a venir No se que paso Al final Pues que le agarro Bien Bien raro Supuestamente Ella si iba a venir Y Y pues Pues miren Allí dejó Su espacio Abandonado Lastimosamente Pues ella Optó Por tomar Otro camino Entonces así Es como estamos Mi gente Gracias por Estar pendiente De nuestros videos Gracias por Preocuparse Por nosotros Y yo sé Que a ustedes Pues les gusta Ver este tipo De videos Y ahí me lo pedían Verdad Queremos ver Como queda Verdad Ahí ya organizado Y así está Verdad Organizado Ya miren Muy bonito Muy amplio Bien grande Ya se dieron cuenta Bien grande Y aquí pues Podemos estar Todos reunidos Ya Más tranquilos Aquí vamos a estar Desayunando Ya sea acá O allá en la sala Y pues Lo oscuro Verdad Lo oscuro De acá No sé Si habrá Foco Acá No me he dado Cuenta Pero Lo importante Que todo esto De adentro Este iluminado Está siendo Una brisa Muy fresca Muy rico Y pues No sé Si el agua Se meterá Aquel día Me di cuenta Que había Estaba entrando Agua por acá Por este lado Pero bueno En cualquier cosa Ahí le vamos a decir A la A la mera jefa Bueno Entonces Este Ya acá pues Ya Estoy preparado Ya para Para Descansar Muchas bendiciones A todos Mi gente Así como está Nuestra primera noche Acá Yo como siempre Aquí pues Soy el que me quedo Viendo Los abuelitos Cuidando de ellos Y bueno El domingo Igual pues Me toca Estar Con ellos Ahí Siempre Viendo por ellos Bueno Bendiciones para todos Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta la Próxima